Juntos en Karmaland desde el primer día Karmaland es una experiencia nueva para mí Y compartirla a tu lado ha sido algo mágico Me acuerdo de aquel día Que fuimos a la mina juntos por primera vez Y encontramos 800 minas ¿Te acuerdas? 800 diamantes 800 diamantes Lo sigo recordando y nunca se ha vuelto a repetir Y por eso fue algo tan especial También me acuerdo de nuestro hijo Que esto no salga de aquí, eh De nuestro hijo adoptado llamado Brian Murió También me acuerdo de tu morodoblas Me acuerdo del búnker Me acuerdo de todas las putadas que nos hemos hecho Y han sido tiempos bonitos Y la verdad es que los voy a recordar el resto de mi vida Así que Vegetta Te pido por favor que me tomes La mano Y que me hagas tu mujer Bueno, bueno, bueno Preciosos votos de nuestro querido Hermano, hermana Rabia Que ha compartido algunos recuerdos preciosos de vuestra relación Algunos de vuestros momentos también de dificultad Porque el matrimonio también es dificultad Es superar los obstáculos juntos Y celebrar las alegrías también juntos Vegetta, es tu turno Hoy es el día de celebrar tu amor por Rabia Oh, 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 oh Dónde se ve Sí Uh, qué danza, ya Bueno, no, me acerco a él porque se tengo que cír a la cara Sí, dime Ayer soñé contigo Sí Y a mí vino una revelación Sí Y es que solo seré feliz Construyendo mi hogar en tu corazón Oh, no Qué bonito de mierda Y si Para de Luque Te tomo la mano Y tú me tomas La salchicha La salchicha La salchicha Bueno, bueno, bueno Choc de prepus Precioso Precioso también el discurso de nuestro hermano Vegetta Solo quiero preguntarte una cosa Vegetta Si te pido que me compras Un bolso De Dolce, Gabbana ¿Me lo vas a comprar o no? Sí, sí, te compro lo que tú quieras Pues entonces tómame Bueno Ahora que hemos compartido recuerdos Y promesas del amor Que fue y que está por llegar Pasamos al momento importante No voy a decir Que si alguien tiene algo que objetar Lo diga ahora que haya pasado Porque nadie puede objetar este amor Este es un amor demasiado puro Como para ponerle diques Dicho esto ¿Quién tiene los anillos, por favor? Yo, yo, yo Un segundo, ya terminamos Que pase el niño Estamos haciendo aquí una Los anillos Representan Al revés, al revés Yo lo tengo Vale, aquí Este para Rubius O sea, para la Vegetta Que pone Rubius Y ese Estos anillos Representan la alianza Yo lo tengo, eh Que estáis a punto de formar El uno con el otro Sí Que envolverá vuestro dedo Como el amor Que el otro Procesa Por el otro Eso No sé cómo ha quedado Dicho esto Dicho esto Rabia Tomas a Vegetta Como tu legítimo esposo En el amor Y en la enfermedad Hasta que la muerte Os separe Sí Vegetta Tomas A Rabia Como tu legítima esposa En el amor Y en la enfermedad Hasta que la muerte Os separe Puedes besar A la novia Yo os declaro Marido Y mujer ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 ¡El amor! ¡El amor! Oye, oye, oye Pero Quiero anunciar algo En esta iglesia Estoy embarazada Victoria Cuéntanos, Rubius Mi nuevo libro Mirto No Pido el divorcio ¿Cómo? Esto era un plan Para sacarle la mitad De las cosas Que tiene Vegetta Quiero todos tus diamantes Y ahora Que no has firmado La separación de bienes Toma tu anillo No lo quiero Pero, 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 pero Pero, pero, pero ¿Qué plop te ha pescado? ¿Cómo le ha pescado? Mira la cara que se le ha quedado Vegetta Welcome Te ha engañado Hello, Darkest, my girlfriend Voy a darle otra vez Este botón Para hacer un poco De Con tu chica Viva Que le ponen de nuevo Encima haciendo daño Encima Ya puedes ir dándome Media, mitad de tu casa Mitad de tus pertenencias Vegetta, no huyas No huyas, no huyas No huyas No vas a oír No vas a oír Policía, eh, policía Policía, policía Policía, deténganle Deténganle Alto, policía Alto, policía No huyas la fuga Pero bueno Que no te puedes ir así Porque sí Vegetta, espera Vegetta, espera Que somos muy clásicos Muy tradicionales aquí Alto, alto, alto Que se va a la moto Eh, Luzu Luzu es cómplice Luzu es cómplice Policía Deténganle Deténganle Pero que te lo ha robado el cura Que te lo ha robado el cura ¿Qué te lo ha robado el cura haces? Eres una basura amorosa Basura amorosa Que se va a azumar al cura Que se va a azumar al cura Que se va a azumar al cura Vegetta, que era mentira Un amor demasiado Que era una broma Que ya sabes como soy yo Vegetta Vuelve aquí, cariño mío Además que mi moto No tiene culpa de nada Tráeme Tráeme mi moto Vegetta, vuelve Que era broma Te has anido Tenías que haberle envenenado la comida Eso siempre funciona Ay, Dios mío Vegetta, que era broma Hay que hacer ahora la luna de miel La de miel Vamos a hacer Pero Vegetta Que no me has comprado El bolso de valenciano